El Bajo Mije estará en el Centro de Desarrollo Productivo, Raúl Bolaños Cachocue, María Lombardo de Caso, Cotzocón. En su segunda visita a este municipio corazón del Bajo Mije, Raúl Bolaños Cachocue, próximo senador de la República, aseguró que faltan pocos días para que esta región se convierta en el Centro de Desarrollo Productivo y Agrícola de la entidad. El Bajo Mije tiene el potencial para ser una de las regiones más ricas del Estado. Señaló al tiempo de hacer un compromiso firme con los cientos de productores de la zona para impulsar la tecnificación del campo con proyectos productivos y la mejora de la infraestructura eléctrica. Junto a José Antonio Estefan y José Medina, candidatos a diputaciones federal y local, respectivamente, aseguró que será en unidad y en equipo con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, como los representantes populares podrán apuntalar los proyectos que incidan en un campo próspero y consolidado. Sabemos que en el Bajo Mije late el corazón del PRI y queremos corresponder a su respaldo con acciones tangibles que se traduzcan en mejor economía y una vida mejor para sus familias. Y vamos a hacerlo de la mano de Pepe Meade y los legisladores de Tricolor, puntualizó ante un auditorio abarrotado de militantes, simpatizantes y ciudadanos convencidos de que la coalición Todos por México triunfará en las urnas el 1 de julio. Porque al Bajo Mije le hace falta que se acuerden de él, porque al Bajo Mije le hace falta que lo volteen a ver como una de las regiones más ricas del Estado.